Bienvenidos una vez más a este canal, muchas gracias si están de vuelta. Hoy vamos a estar haciendo un video muy especial porque lo hemos estado retrasando, pero finalmente vamos a ir al Capitolio de aquí de Iowa y vamos a empezar este día pasando por un bakery que sería como una panadería para desayunar, yo tuve unos análisis en la mañana, entonces estamos en ayunas a desayunar y de ahí nos vamos para el Capitolio para conocerlo y mostrarles lo lindo que está eso allí. Estábamos fachados, ya vamos a comer ahora. Vinimos a un bakery por aquí, por West Des Moines, que estoy en Haciendo, un barrio hacia el centro. Está muy cerquita del Capitolio, pero ahora de aquí vamos para allá. Y está bonito, la verdad, este lugar. Sí, hoy le vamos a estar mostrando cómo es el Capitolio de Iowa, que está bien bonito. La verdad. Y estamos viviendo así un ambiente súper agradable, en el centro de la ciudad, así como si fuera una película americana. Yo sé que yo lo digo mucho, pero a veces yo me siento así. Está desayunando en una esquinita, así, con un café. Tengo bien, con un clima, que para mí está riquísimo. Yo sí ya tenía fiel. Frío. ¿Qué es? Sí, una abeja. Me confundió con un panal. ¿Sí? Una abeja ahí me confundió con un panal. Yo no sé. Aquí pedimos dos cositas que en medio dice pan de mago. En medio como de dulce. No, es como un caramelo así raro, que no es ni muy duro ni muy suave. Está rico, rico. Está rico. Parece un coffee cake. Ajá, un coffee cake de Cuba, pero la versión mejorada. Aquí ahora ya estamos en otoño. Entonces el clima es como que todavía hay sol, pero no se siente tan caliente, porque hay un aire que está frío. Yo ahora mismo tengo frío. Y por suerte me dando sol en las partes, por lo menos, me ayuda por ahí. Ya salimos del desayuno, así que ahora, ¿para dónde vamos? Para el Capitolio. Estamos estrenando una cosita, un editamento que le compramos a la camarita para el carro, para que nos veamos los dos en este plan. Yo me hubiera podido comer otro pan más de eso. Comer dos mordiditas. Pero dos mordiditas. El pan entero no me lo debía poder comer, así que por eso no compré otro. Estaba rico. Otro día tenemos que regresar, pero comprar otra cosa. El Capitolio de Des Moines es un símbolo de orgullo de Iowa. Es el único de los Estados Unidos con una cúpula central completamente cubierta de oro de 23 kilates, y junto a su entorno, rodeado de jardines, fuentes y majestuosas escaleras, luce verdaderamente espectacular. Este edificio no solo es gubernamental, sino también un punto de encuentro con la historia y la cultura del Estado. En su exterior destacan importantes esculturas. La estatua de Abraham Lincoln y el monumento que honra a los soldados de Iowa que lucharon en la guerra civil, recordando su valentía y sacrificio. El Capitolio es además un destino educativo muy popular, donde niños y jóvenes en excursiones escolares pueden aprender sobre el legado de Iowa mientras disfrutan de su espectacular entorno, y sin duda es uno de los principales destinos turísticos de esta ciudad. En 1904 ocurrió un gran incendio que destruyó gran parte de su interior, y no creerán cómo se ve por dentro a día de hoy. Bueno, bienvenido al Capitolio del Estado de Iowa. Entonces, para entrar, ¿es por ahí, mire? Public Entrance. ¿Cómo que leí? Porque yo hubo un lugar totalmente diferente. Sí, no íbamos para donde había que entrar. Vamos a ver, no sabemos si hay que pagar o no para entrar. No lo verificamos antes de venir, pero creo que era gratis. La última vez que yo leí, vamos a ver. Como un carro atrás, sofocándonos. Sí, como diciendo, muévanse. Muévanse, coño. Acabamos de pasar el scan, que es ese que se ve ahí atrás. Lucía sonó, porque se dejó un micrófono. Y se lo hombre, ¿qué es eso que tienes ahí? Pero mire, qué interesante. Le pregunté si se podía hacer mal, y me dijo que sí. Que a veces en estos lugares se ponen como que no quieren. Parece que ser un espacio público es libre. Puede ser. Mira, el fuego del que estábamos hablando, al principio, el fuego que les estaba contando, de 1904. Miren aquí como hay todo un mural dedicado a ese suceso especialmente. Mira las imágenes del fuego, qué grande fue. Mira, parece que nosotros estamos aquí ahora, o por ahí fue donde empezó el fuego. Mira, dice que hubo una pérdida entre 300.000 y 500.000 dólares en ese momento. Dice que fue encontrada en una renovación reciente del Capitolio, en el ático norte de aquí del edificio. Increíble, ¿eh? Era lo que iba a ser, incluso. Dice que ha sido oculto, que estuvo oculto ahí por más de una centuría. O sea, de 100 años, ¿no? ¿El qué? Este pedazo de madera. Del fuego de esa época. Oye, increíble, que raro, ¿eh? Uh-huh. Sí, pero mira, mira, firma, qué lindo. Mira los detalles de la arquitectura. Mira los detalles de la arquitectura. Este es precioso, 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 precioso el Capitolio. La verdad me encanta. Y eso que yo no sé mucho de cosas antiguas, pero este está bien bonito, la verdad. Yo no sé si el video le hace justicia, pero está precioso. No, yo creo que no le hace justicia. Oye, está súper lena. Oye, está, oye, está muy sorprendido, la verdad, porque no nos esperaba. Yo por lo menos no me esperaba para nada que estuviera así. No, yo no me esperaba tampoco que estuviera tan linda. Vamos a ver qué es lo que dice la placa. ¡Guau! Es un buque de guerra. Esta es la primera guerra mundial. Que bien hecho está. ¡Qué grande! Era patriota de Irak, 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 todo, afganitar. Sí, así todo. Esta es la corte suprema. Sí. Es increíble lo bien cuidada que está ahí. Sí, ojalá que en el video se pueda apreciar. Bueno, mira, se sigue usando por lo que veo. Sí. Caballero, 100% recomendado, la verdad. Hasta ahora, vean igual, lo que más me ha sorprendido es el Capitolio. Increíble, sí. El problema es que hay mucho contraste entre la grandeza que se ve adentro del Capitolio, todo lo que hay, la pintura, todo, 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 la estética que hay aquí dentro del Capitolio es muy diferente a lo que uno observa por fuera como ciudad, como estado, mucho más. Uno tiene una idea de que es un agua rural, totalmente sencillita, simple, y esto está mucho más. Estas escaleras me mataron. Todo parece como si fuera de oro, así, y todo está. Oye, todo está como si fuera, como si ahora mismo, como si el Capitolio fuera de 2024. Y eso que cogió candela hace 100 años. Esta parte nos impresionó muchísimo. Tenía una frase de un discurso de Abraham Lincoln que decía Esta nación, bajo Dios, tendrá un nuevo nacimiento de la libertad, que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perecerá desde la tierra. Mira la librería. Esta librería, particularmente, es uno de los puntos que más ellos recetan como que es importante si vienes al Capitolio, es importante visitar la librería. Gracias. 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 100% recomendada. Muy bonito. Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? Lo que más me gustó, sin duda, es la librería. La librería está bella. Yo me sentí dentro de una película de Harry Potter. No sé por qué, pero está bien bonito. Está súper lindo. Exacto. Como pudieron observar, la librería está inmensa, está preciosa, está súper bien cuidada, tremenda estética. Es una experiencia increíble, es gratis. Es gratis. Es gratis, totalmente. Y aparte, mira, tiene barqueo gratis. Es gratis entrar. Realmente, para que viva aquí en Ayua, es algo, o el que esté cerca, digamos, o si vienes de vacaciones, de pronto, de visita. Pasaste por aquí por Ayua, este es un buen lugar para visitar porque verdaderamente está muy lindo. Y para ser gratis, realmente vale mucho la pena entrar, subir hasta la parte de arriba, ver los murales. Esto es como algo bien tranquilo, no es en un parque de diversiones, por supuesto. Pero vale la pena venir. Tiene mucho valor histórico, cultural. Lo que está adentro, ver todas las esculturas, incluso aquí en la parte de afuera. Aquí les estuvimos mostrando las imágenes de las estatuas que hay, los monumentos que hay dedicados a los veteranos. Está bien bonito. Vale mucho la pena venir. Está muy lindo. Alrededor del Capitolio también están un montón de cafeterías, de restaurantes, de tiendas. Hay un montón de cosas. O sea, que si vienes como a caminar por el centro, llegar al Capitolio es bien fácil, bien rápido. Hasta caminando se puede hacer y vale mucho la pena. En verdad, está bien lindo. Nosotros desayunamos ahora mismo aproximadamente a 7 minutos caminando. Exacto. El Capitolio, no se van a pensar. Iowa, o Desmoines específicamente, es un lugar pequeño, es un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, como usted quiera llamarle. Pero vale la pena visitar. Mira, el Capitolio está súper grande, que ese es el contraste que tiene, como que la la sencillez, la simpleza de esta ciudad, de lo que uno aprecia, la vida aquí como es, cómo luce su estructura, la arquitectura de las casas, cómo luce todo. Y por dentro del Capitolio tan deslumbrante, tan lindo, tan lleno de arte. Así, está súper lindo en ese sentido. Entrar, ya tú entras y es totalmente distinto a la parte de afuera. Vale mucho la pena, muy lindo y enriquecedor. 100% recomendado. Bueno, y hasta aquí este video, muchas gracias si llegó a este punto. Espero que le haya resultado un video interesante, que se embulle pronto a conocer Iowa y su Capitolio. Y si quiere conocer más de la ciudad, para cuando venga tenga el tour completo, por favor sigue este canal, de su like, suscríbase y nos vemos en un próximo video. Un beso grande. Bye.